Yo te puedo decir la experiencia que he tenido como directivo en los últimos años. Los niños, sobre todo en épocas en las que la parte climatológica no es muy favorable, es muchas veces el criterio que uno aplique para poder dejarlos la mente que ingresen a la escuela con pantalón, por ejemplo, a las niñas, que son las que a veces siempre tienen que estar más expuestas a cuando andan a su uniforme de falda o traes un jumper. Yo creo que esa parte es muy sensible y sería el padre de familia el que tendría que llegar a hacerse un consenso con ellos para que a partir de eso no sea una imposición y encuentres ahí diferendos y que todo eso te lleve lejos, a que eso te permita transitar y que sea un ambiente más agradable y que se sientan más cómodos los infantes, sea algo de molestia. Yo creo que hay que establecer los consensos con los padres de familia. Pero la utilización de los niños es una falta. Bueno, también te digo, es a partir de la estructura que tiene la propia familia, ahí entran muchos puestos de valores, ¿no? Para lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo. Yo creo que tienes que sacar ese consenso hoy a partir de la gran tendencia que tenemos a la diversidad y a la propia inclusión. ¡Gracias! Gracias.